Bueno, en este ejercicio nos piden que se escriben unos adapuntos. Imaginen una clase de matemática, os va a encantar, lo sé, en la que se han estudiado conceptos de trigonometría. Escriben una sección para cada una de esas figuras. Cuadrado, rectángulo, triángulo y circunferencia. Para cada figura debemos incluir lo siguiente. Definición, dibujo y fórmula para calcular el perímetro y el área. Muy bien. Vale. Pues entonces lo que voy a hacer es una tabla. ¿Vale? Cuadrado, rectángulo, triángulo y circunferencia. Vamos a ver. Esta tabla. Nombre, descripción, dibujo y la fórmula del área. Uf, son muchas cosas, ¿eh? A ver si nos cabe aquí. Voy a cambiar diseño. Voy a poner márgenes, estrecha. Voy a volver a meter la tabla. Voy a poner primero márgenes, estrecho y luego voy a meter la tabla, ¿vale? La tabla va a tener cinco columnas y cinco filas. ¿Vale? Y vamos a poner aquí figuras, descripción, dibujo, perímetro y área. Nos piden que hagamos cuadrado, rectángulo, cuadrado, rectángulo, triángulo y circunferencia. Podéis poner más bonito, ya a gusto del consumidor. ¿Vale? Le podéis poner una plantilla, la chulona. Descripción, que es un cuadrado de una figura. Con cuatro lados iguales, muy importante, de noventa grados. Noventa. Dibujo, le voy a dar intro unas cuantas veces. Y vamos a insertar una figurilla, forma. Le doy a rectángulo. Pero para que todos los lados sean iguales, tengo que pulsar la tecla Shift, la de mayúscula, la dejo pulsar y arrastro. Me salen todos los lados iguales, ¿vale? Y luego voy a poner aquí, a ver si me deja, un cuadrillo de texto. Aquí. Que solo va a tener una palabra, que es el único parámetro que tiene, el lado. ¿Vale? No me sale porque esto es muy chico. Si muevo esto para acá un poquito. Y esto para acá un poquito. Si me deja, ¿vale? No quiero borde. Voy a darle aquí a formato, contorno de forma, sin contorno. ¿Vale? Y ahora la fórmula, que es lo que os encanta. Hay una cosilla en las tablas que es que la alineación. Aquí en presentación, yo que la quiero aquí en medio. De eso en todo la quiero en medio, ¿vale? Voy a seleccionar todo, todo, todo. Y voy a dar aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la fórmula del perímetro? Insertar. Ecuación. Esta. Mira, tengo el área ya. Ah, pues ya que tengo esta, la pongo aquí. Ecuación, área del círculo. Y para el perímetro voy a poner la misma. Y la voy a cambiar. Ecuación, me pone esta, pero voy a poner. P de perímetro es 2 pi R. 2 pi R y el 2, que está en superíndice, lo borro. Pero se me queda el cuadrito ahí, no, yo no lo quiero. 2 pi R. ¡Hala! Así se va a quedar. Ahora, rectángulo figura con cuatro lados iguales 2 a 2 y ángulos de 90 grados. ¿Vale? Y aquí y con cuatro ángulos de 90 grados. O aquí, digo, un rectángulo. Lo meto aquí en la celda. ¿Vale? Un rectángulo tiene dos parámetros, así que me va a costar más. Es que esto es muy chico, pero bueno. Si lo pongo en horizontal la página me hubiera quedado menos. Pero bueno, esto lo hacéis ustedes. Y el rectángulo tiene dos parámetros, que son la base y la altura. Y aquí le voy a poner una flechita. Voy a poner una flechita. Voy a poner una flechita por aquí también. Base y altura. La forma del perímetro de un rectángulo es voy a poner esta misma perímetro es la suma de los lados que sería dos veces la base más dos veces la altura. ¿Vale? Y el área vuelvo a escribir voy a empezar con esta y el área de un rectángulo es bh si va a ser por altura. Si quiero poner el punto tengo que poner mayúsculas y el tres ¿Vale? Bueno triángulo es una figura con tres lados. El triángulo tiene su cosita. ¿Vale? Aquí le voy a dar intro un montón de veces para que me quepa e insertar forma tengo un triángulo lo que pasa es que es demasiado perfecto. No tengo un triángulo imperfecto. Y aquí lo mismo tengo triángulo rectángulo isófeles pero no tengo un triángulo a la buena de Dios. En fin vamos a poner un isófeles. Pero no me gusta que esté relleno ¿Vale? Lo voy a poner así y esto tiene base y altura. Así que voy a aprovechar que tengo esto aquí. lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. No me cabe de mi manera. La base si es esto. ¿Vale? Pero la altura es la distancia que hay. De aquí hacia abajo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una línea aquí mismo que vaya de aquí y esa es la altura. perímetro es la suma de los tres lados A más B más B más C y el área es como esta. ¿Vale? Pero tiene su variación. Insertar que esto es el perímetro aquí dos pies está pensando en el círculo muy mal. Quienes que he visto el vídeo del principio va a decir perímetros cuatro veces el lado y el área E es el lado del cuadrado. Aquí insertamos una ecuación y el área de base por altura y no cabe. A ver Pero claro el elemento de ecuación diseño lo tengo que poner dividido fracción Entonces arriba tengo que poner B por H por H base por altura y bajo 2 ¿Vale? Y esto lo borro ¿Vale? Ya me queda el círculo la circunferencia ¿Cómo se describió una circunferencia? Pues todos los puntos que están a la misma distancia de un centro ¿Vale? Sale centrado no pasa nada Vale insertar forma la circunferencia ¿Vale? Y la circunferencia solo tiene una línea especial que es el radio ¿Vale? Voy a coger esta misma voy a tener que insertarla ya que va del centro a un lado la puedo mover con el cursor ¿Vale? Hasta ponerla más o menos ahí ¿Ok? tengo un poquito de sitio para meter la circunferencia el radio y la flecha que indica el radio y a las dos fórmulas que me quedan ¿Qué son? ¿Qué fórmulas son? insertar ecuación esto es esta la longitud que es 2 pi r este 2 lo puedo borrar ¿Vale? y el área que pi por el radio al cuadrado que ya viene ya está ya tenemos la figura ¿Vale? por esto centra también y ya hemos hecho una hoja de apuntes no está mal ¿Vale? pues ya está la subo la pongo para que la veáis y el vídeo también me